Durante el transcurso del 2022, desde Way Group logramos impactar 587 empresas, 36.394 personas, de las cuales el 65% fueron hombres y el 35% mujeres capacitadas entre Colombia, Chile y España. Asimismo, durante el año pasado impactamos distintos sectores económicos como el de la construcción, hidrocarburos, minería, transporte, educación, gobierno, eléctrico y telecomunicaciones. Estas cifras nos acercan más a nuestro propósito de salvar vidas alrededor del mundo y esperamos este año 2023 seguirlo haciendo en países como México, Ecuador y Panamá.